Música Acá están todos los libros, los objetos, los objetos que la industria cultural de este país generó. Es impresionante eso. Es impresionante. Están los libros que donó Begrano, hablando literario de general, general por la añadidura, el autor Begrano. Digamos, materialmente, en términos de papel, están todos los que los argentinos han publicado, han imprimido, han impreso. Y eso casi se puede decir literalmente, porque acá no están solo los libros, hay un acervo de documentos infinitos, hay un acervo de publicaciones periódicas que es descomunal. Pensá, vos que eres un diario de bragado de 1870, y está. Y está, porque alguien lo guardó, y porque alguien lo conservó y lo está conservando. Es un trabajo monstruoso, ¿no? Es una cosa demasiado grande como para que no tengamos conciencia de que está ahí. En ese sentido, tenemos la obligación de compartir con los demás el conocimiento de que esto existe. Porque si no, es un secreto de pocos, lo que hay acá. No, estoy aquí. Estaban acá. Catálogos, sí, claro. Son los catálogos. Catálogos hermosos. Entonces, ¿qué pasó? Durante estos años se desactivó gran parte de las actividades que, durante una década brillante como fue la gestión anterior, la de Horacio González, antes con Helio Vitale, antes con Horacio Tarkus, y sobre todo con Horacio, la implanta que Horacio le dio, le habían dado a la biblioteca una presencia, no solamente en los medios, no, una presencia real en la actividad cultural del país que nunca había tenido. ¿Qué pretendemos ahora, en este momento puntual, luego de un periodo, digamos, gris, que no es particularmente la biblioteca, sino un poco de todo el ámbito cultural, recuperar el espacio, recuperar los gestos. Bueno, los gestos, los gestos son gestos. Necesitas un sustento material que les dé posibilidades. A veces se quedan en intención, vamos para allá, pero bueno, vamos. ¿Cómo hacemos para ir? Tenemos que hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Eso tiene que ver con factores materiales muy concretos. En este momento es un momento de demandas. cuando el presidente dice que hay que ponerla de pie, la Argentina, bueno, primero que se ponga de pie, después la vamos a sentar para que lea. Todas las actividades de la biblioteca son gratuitas y van a seguir siendo gratuitas. Y todas las actividades que realiza gente, tallerista, etcétera, etcétera, son garpados, como corresponde, los trabajos, y van a seguir siendo pagadas. Bueno, en el medio hay que encontrar maneras de que esa financiación no dependa solamente de un presupuesto, que es un presupuesto muy lenguado. El desafío está a recuperar esa dinámica, esa postura, esa disposición, esa intención, esa concepción, en términos realistas. Y los términos realistas significan que primero tenemos que garantizar las condiciones materiales. Este edificio tiene que estar bien. Así. Hay que arreglar las cosas tan rojas. ¿Cómo se puede laburar? La gente tiene que estar bien. Es decir, los sueldos tienen que estar relativamente bien a los que estamos. No podemos inventar grandes gastos cuando los que están en el trato más bajo del esquema salarial están más godidos. Es decir, hay prioridades que tienen que ser cumplidas, prioridades temporalmente atendibles. Esas son las primeras tres cosas que hay que atender. la biblioteca de San Carlos Horacio. Hay como para eso de la edición, ¿no? ¿Cómo que le da? ¿Pero? Sí, no, María Graciela. Claro. Mirá lo que es la edición de los falsificados. Los falsificados están abajo, del grillo de papel, del hormito rinco. Esto es todo gestor. Las situaciones laborales, organizativas, de la planta, etcétera, etcétera, está todo un poquito agarrado con alquileres. Todavía no se han terminado de perfilar ni siquiera el esquema general de la estructura administrativa que el matrismo la modificó y ahora intentaremos volver a acomodar los tantos de una manera más acorde con lo que son las funciones. Hablando de lo que vos decías entonces, esos reglamos, esos reglamos vienen como todos, vienen acompañados por un contexto, distintos contextos. Hubo despedidos en una época, en otra, reincorporados, últimos despedidos en otros contextos. Todos contextos diferentes y a ver qué analizar. Hay que analizar caso por caso como viene lo malo. El tiempo que a vos te requiere y el tipo de atención que te requiere leer un texto, eso no se cambia, eso no cambia. Ahí no corre la lectura sesgada y todo eso, de cómo leer un libro entre esos, un libro de 200 páginas entre esos. la lectura literaria requiere, la literatura está en esa con palabras, con texto, no con argumentos. Yo puedo leer sesgado y después te cuento la novela pero no va a leer. Miré por arriba. quiero decir que lo que no cambia, lo que no se modifica hasta que no se modifica nuestro funcionamiento de nuestras neuronas, es el proceso de la lectura individual y silenciosa. y creo que es fácil hay para eso en una época donde está todo el tiempo interrumpida. Lo que sucedió, lo que sí sucedió es que esa actividad, la lectura individual y silenciosa sea enrarecida. Es decir, no es una actividad que espontáneamente la gente haga, la gente, cuando hay la gente digo yo, ¿eh? Todos hacemos, ya no hacemos eso con naturalidad porque no se parece a nada. Prácticamente no hay ninguna actividad que hagamos solo en silencio y no haciendo otra cosa. Entonces, leerse en religión. Sentarse a leer es cosa rara. En otros momentos no lo fue. Porque en las novelas del siglo XIX tenían 300 páginas de iglesia. Porque había el tiempo, el tiempo se distribuía de otra manera. ¿No es esto? No solo porque no existía luz eléctrica de los días de la vela, entonces el día y la noche estaban más más marcados. En fin, tanto. Lo único que tenemos es tiempo. Todo lo demás. Y el tiempo es determinado. Cuanta más cosas que intentemos meterle adentro, igual no lo vamos a estirar. Dos horas son dos horas. Depende para qué la suceda. ¿No es eso? ¿No? La lectura requiere una cantidad de tiempo que según la economía vital de hoy en día es un desperdicio. Eso es lo que suele pasar en el razonamiento. No tengo tiempo para. No tengo tiempo para los chicos, no tengo tiempo para hacer el amor, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo. ¿Qué pelotudez nos entretenemos? Es otra discusión. Pero es eso lo que pasa. Ciertas actividades se han enrarecido. no se les vive utilidad a los funcionarios de la rueda. No se les digo. No se les digo. no toren GO. No se les digo. Gracias.